Oiga doña, como le hizo su mamá, para darle a usted nomás, en vez de ojos dos luceros. Oiga doña, si quisiera a usted caray, una sola vez nomás, alumbrar mi alma con ello. Oiga doña, que demonios tiene usted, que al mirarla nada más, hasta el cuero se me enchina. Por usted Dios soy capaz, de bajar al astro rey, y cazarlo con la luna. Para que vean nada más, que este mundo está a sus pies, y que como usted ninguna. Qué rechuda es usted, yo no sé cómo la ve, pero a mí me va a querer. Oiga doña, que demonios tiene usted, que al mirarla nada más, hasta el cuero se me enchina. Por usted Dios soy capaz, de bajar al astro rey, y cazarlo con la luna. Para que vean nada más, que este mundo está a tus pies, y que como usted ninguna. Oiga doña. Oiga doña. Oiga doña. La compuso Don Coco Sánchez a la doña María Feliz. ¿En serio? La compuso ella. Oiga doña. Oiga doña.